En 2017 el 13,1 por ciento de las viviendas que se vendieron en España fueron compradas por extranjeros. En total compraron 61.000 viviendas. En Baleares y Galarias este porcentaje se dispara por encima del 30%. Le siguen comunidad valenciana, Murcia y Andalucía. Por el contrario, Galicia, Extremadura, País Vasco y Asturias son las comunidades con menos propiedades adquiridas por extranjeros. Los británicos se mantienen en primera posición en el número de transacciones.